Y me dicen ustedes, cuando llegó el primer cohete a la luna, para los científicos, llegar a Marte pensaban que le podía tomar varios años a una velocidad de millones de kilómetros. Pero la ciencia le ha ayudado a acelerar el proceso y en apenas siete meses, un equipo llegó desde la Tierra hasta Marte. Y las posibilidades de que nos sorprendan los científicos diciendo que en Marte hubo vida, cada día suben las posibilidades. Qué bueno que no estamos en la época de la Santa Inquisición, porque si no se hubiesen ido ese paquete de científicos. Vámonos suave hoy, vamos a comenzar por cosas suaves. Tenemos situaciones muy calientes, pero vámonos por una cuestión suave. Le vengo diciendo a ustedes que lamenté en estos días que un presidente o un expresidente de la asociación de detallistas, o sea, de los pequeños comerciantes, planteara que el arroz se le quitara, el arroz extranjero, el arroz extranjero le quitaran a los impuestos para que pueda competir y llegar mucho más barato que el arroz que se siembra aquí. Pero los resultados finales en dos años es que aquí no va a haber arroz. Y los que siembren arroz van a terminar perdiendo la realidad del arroz. Le vengo diciendo esto, miren qué verdad, le vengo comunicando a ustedes. Esto da pena a lo que está pasando en Jarabacoa y en esa zona, en Constanza, San José de la Mata, donde siembran cebolla. Productora de cebolla noroeste pide auxilio al gobierno. O sea, miren los resultados. El sábado en Inéspre estaban anunciando y le decían a la gente, por favor, comuníquenlo. Estamos dando los sacos de cebolla a 500 pesos. Pero dirán ustedes, es que los dominicanos aumentaron la capacidad de comer cebolla. No, lo que pasa es que unos meses atrás, como parte de la corrupción, permitieron traer cebolla. Miren los resultados ahí. Yo recuerdo hace unos años, pero eso no es de ahora. Eso es parte de la corrupción y de la mala administración de los gobiernos. Dan permiso para traer cebolla en países que se adelanta la cosecha. Y después estos pobres hombres, la poca cosa que queda como campesina, siembran su cebolla, pero ya el país está lleno de cebolla extranjera. Y qué tienen que hacer los pobres, que meterse la cebolla por el hoyo de la nariz. Por ahí no, porque ese es chiquito. Ahí están dando, como dicen aquí, la naga por cebolla. Ahí están los pobrecitos ahí con la cebolla que no encuentran qué hacer. Recuerdo hace como unos 5, 6 o 7 años, una señora que mandó un camioncito de Hudson, de Constanza, lleno de cebolla. Y en la tardecita que ella estaba haciendo ya sus cálculos, a quién pagarle, a la farmacia, al dueño de Colmado. Cuando ella vio que el camioncito llegó lleno de cebolla, a la señora le dio un infarto. Eso salió en los medios. Y siguen todavía, porque todo eso tiene un título, que es lo que yo quiero enseñarle como pedagogo. Eso se llama el neoliberalismo. Si podemos traer cosas más baratas, aunque se jode el país, tráigala, los neoliberales. Eso es lo que plantean. Hacer que las cosas bajen el costo, aunque el futuro del país se hunda. Miren ahí cómo está ese caso. Que los sembradores de cebolla se lo está llevando el diablo. Porque ha bajado el costo por la cantidad de cebolla que entraron al país. Señores, los niveles de corrupción, como este gobierno lo que tiene son seis meses. No sé si ese permiso de traer cebolla de otros países se dieron antes de este gobierno o fue en este gobierno. O sea que esa es la consecuencia, el por qué debemos defender más el productor nacional con las medidas que sean necesarias, como ha hecho Costa Rica. Nosotros no nos queda otro camino, no nos queda otro camino que no sea que los gobiernos se viren hacia el área del campo. No tenemos fábrica de bicicletas, no tenemos fábrica de motores, no tenemos fábrica de carros, no tenemos. O sea que realmente sigo pesimista porque no veo que se están haciendo cosas. Y miren aquí este caso, por ejemplo, que me da hasta pena, me da, siento como no sé, aquí está el padre Rogelio. Volvió otra vez el padre Rogelio a hacerle la lucha del problema de Loma Miranda. Me da pena, pero ya Loma Miranda están saliendo medios de comunicación defendiendo que Loma Miranda debe ser explotada para riqueza del país. Ya están saliendo medios. Y ustedes saben la importancia que tiene Loma Miranda para el futuro del país. Y ya están saliendo, inclusive les voy a enseñar que aquí en el periódico, en el Nacional, sale uno de los representantes de la Falcon Bridge, de Falcondo, a dándole la gracia a los periódicos que están defendiendo que Loma Miranda sea explotada para bien de la economía del país. Ya están saliendo, ya están saliendo medios de comunicación y ustedes lo saben, cómo hacen eso, cómo se logra que mírenlo aquí. Aquí está demostrándolo. Apoyo, apoya términos editorial sobre Loma Miranda. El presidente de la mesa, Mancomunidad, envía carta a la dirección del Nacional. O sea que hay ya instituciones que Falcon Bridge le ha prometido darle ayuda, mayormente en Bonao, que le van a dar tantos porcientos si explotan a Loma Miranda. Y ya están saliendo. O sea que realmente, con esta actitud entreguista que tiene el presidente Luis Sabinader, y con esa escasez de un grupo revolucionario auténtico, creo que no vaya a ver diablo, creo que Loma Miranda. Y si ellos se comprometieran a hacer de Loma Miranda, lo que han hecho en otros países, que pueden explotar la mina sin explotar los ríos y el medio ambiente. Lo que pasa es que ellos quieren explotar a Loma Miranda sobre la base de no invertir en la calidad de vida de este país. Porque así les sale mucho más económico y mucho más ganancia para ello. Le he contado que en Chile hay minas, pero cuando los chilenos han permitido, explótala, pero no me haga daño al medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!